que lo que mi gente como estan espero que esten bacanisimo que hayan pasado heavy realmente hoy es un día chévere heavy bacano realmente me dio para grabar algunos vlogs de todo lo que voy a hacer entonces déjame yo tengo varias diligencias la baby yo cumplimos aniversario así que yo voy a aprovechar ahora quiero regalarle un anillo entonces voy a ir al mismo lugar donde le hice el anillo la primera vez quiero regalarle eso de aniversario porque sería como pedirle matrimonio no sé que ustedes dicen matrimonio aniversario 23 entonces espero que este vídeo yo lo pueda subir antes digo después de ellos también hoy vamos a salir a comprar un carro a mami creo que es muy obvio primero vamos a ver y después la vamos a comprar entonces básicamente eso sería lo de hoy así que ya ustedes saben manténgase activo vamos a ver cómo mueven el día y chévere lo quiero muchísimo a ver mí donde yo voy hoy 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 son las 11 de la mañana yo voy a pasar el día entero en la calle y hay unos tapones que tú no te explicas por qué rayos son cuando tú llegas allí simplemente tú avanzar rápido y ya y te quedas como que cuesta fue que por qué diablo era el tapón tiene unos altos pero no te explica cuando hace un día bonito no mames que asco estoy llegando a mi casa bueno mi antigua casa lo que ven los vídeos del canal secundario saben que aquí los gallos suenan pila y lo que me siguen día de hoy hace pila también lo saben vamos y ese flow no hemos encontrado el carro pero seguimos buscando o sea no no hemos encontrado el carro que queremos pero va a parecer yo sé que sí y fuimos a caribetulo a buscar unos papeles de algo que más adelante se enterarán de pesado mira cuánto carrito bonito llegamos a la joyería y vamos a ver si encontramos algo bonito qué 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 tú sabes que yo todo lo grande qué 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 de la baby lo hacen supuestamente en 10 días entonces me imagino que de aquí al 25 está ready pero normalmente lo hacen antes entonces ese es el flow seguimos con la búsqueda del carro de mami no hemos visto nada en verdad que no interese el full pero algo aparecerá, uno no puede comprar desesperado Llegamos a la casa de mami y no encontramos todavía algo que nos guste pero si vimos más o menos que lo que queremos así que el día que lo compremos te van a ser los primeros a enterarse allá en que lo que llegamos a la casa esperemos que la sorpresa de aniversario le guste a la baby esperemos también que esa gente me entreguen ese anillo temprano inmediatamente me entreguen el anillo se lo voy a enseñar dejen debajo de los comentarios si quieren que le grabe cuando vaya a buscar el anillo y todo eso y también quiero que me pongan aquí debajo si quieren que le grabe cuando vayamos a comprar el carro de mami voy a grabar un par de vlogs de mi vida diaria voy a tratar de subir video más seguido con esto y viene un par de bromitas por ahí que tengo grabada ya realmente les voy a ser sincero dura un tiempo así igual la baby porque queríamos de pejar un poquito las energías de las redes sociales un chin dedicar un poquito a nosotros estamos en un proyecto muy muy grande e importante que por eso fui a buscar estos papeles fui a buscar estos papeles que no me enseñan mucha vuelta pero es algo bonito entonces nada los quiero un montón recuerden suscribirte seguirme en todas las redes sociales en especial en instagram tiktok y facebook síganme ahí en facebook yo hago contenido muy diferente y ahí estoy más activo mi canal secundario se lo voy a dejar también a la izquierda de esta pantalla o a la derecha bueno a la derecha de esta pantalla de lo que usted está viendo ahí arriba así que vaya a ver eso nos vemos y sayonara el cielo me entregaste y yo ya sueño con escuchar su voz y adorarla junto contigo solo pido que ese sea mi destino